Alerta mi gente pónganse abusados Ya ha llegado un virus y es de gran cuidado No se le compara con la peste negra O cualquier pandemia que hayas escuchado A todo y todo el mundo ha paralizado Chinos y abachos los más afectados Ni el país más chico se le ha escapado A ricos y pobres trae atarantados El coronavirus, el coronavirus COVID-19 está por todos lados El coronavirus, el coronavirus COVID-19 es que es de cuidado Lávate las manos y el cubrebocas Guarda la distancia que han recomendado Lávate las manos y el cubrebocas Quédate en tu casa como han indicado Lávate las manos y el cubrebocas Alerta mi gente pónganse abusados Que ha llegado un virus y es de gran cuidado A todo y todo el mundo ha paralizado A ricos y pobres trae atarantados El coronavirus, el coronavirus El coronavirus, el coronavirus COVID-19 está por todos lados El coronavirus, el coronavirus, COVID-19 sí que es de cuidado Lávate las manos y usa el cubrebocas, guarda la distancia que han recomendado Lávate las manos y usa el cubrebocas, quédate en tu casa como han indicado El coronavirus, el coronavirus, COVID-19 está por todos lados El coronavirus, el coronavirus, COVID-19 sí que es de cuidado Lávate las manos y usa el cubrebocas, guarda la distancia que han recomendado Lávate las manos y usa el cubrebocas, quédate en tu casa como han indicado